Amarini Villatoro, técnico de Guastatoya, profe, bienvenido al 106.1 de la red y canal 40 de Claro TV. ¿Cómo está el equipo para enfrentar al equipo de Xelajú Mario Camposeco? Bien, gracias. Ahí con algunas bajas, la verdad que el tema de la seguiría de estos encuentros sumados a los dos de Cucachampions, a que algunos han tenido participación en selección, pues es un calendario muy cargado. Solo el plantel en sí tiene este mes nueve partidos, un promedio de un partido cada tres días y medio. Entonces creo que eso al final reciente lo estamos recibiendo, hay que ser conscientes. Pero bueno, no es pretexto, trataremos de ir y hacer el mejor de nuestros partidos. Tenemos que lavarnos la cara, hacer un poquito mejor las cosas de lo que fue nuestro último partido en Xela, donde realmente no hicimos las cosas bien, hay que ser conscientes de eso. Profe, ¿cuáles son las bajas confirmadas para este partido? Bueno, lo de Abuelo, lo de Corena, que han venido recuperando sus lesiones, les da para 10 días más. Fuera, el caso de Kevin Norales que se resintió del aductor, teníamos así desde antes del partido de Antigua y decidimos que jugara, que terminó resistiéndose. Tenemos también la baja de Rudy Barrentos, que hasta hoy llega por acá a Guastatoya, del torneo de un cup que fue hacer con selección sub-20. No podemos contar con esos cuatro jugadores, aparte de Aaron Navarro, que hoy se resintió en la mañana, amaneció con fiebre, con síntomas de chinguncunia. Creo que tampoco va a estar, no está, no va a viajar. Y se me va por ahí alguien más, el caso del port de Gaches, que también está con molestias.